3, 2, 2, 3 Los Juegos Nacionales de Ibagué y Quibdó comenzaron en Guarni Tienen 17 sedes, 2 deportes se hicieron antes de la programación habitual Porque tenían que irse a campeonatos del mundo No hay un calendario totalmente definido Porque todavía hay algunos escenarios que no se sabe si los terminan o no Son un desorden completo Eso es para el Estado y para el gobierno lamentablemente el deporte nacional Varios acontecimientos en estos días Lo del Team Colombia quedaría para 3 o 4 columnas a través de este canal Lo de la ley del deporte que fue presentada como tabla de salvación Pero no tiene mecanismos de financiación para el deporte Son muchas las cosas que están pasando y que preocupan en el deporte Pero es lo tradicional, es lo habitual Vienen elecciones y los candidatos poco o nada hablan del deporte Es un tema aparte del deporte Todo el mundo celebra cuando los campeones se suben al podio y muestran sus títulos Pero en estas épocas de intervenir, de apoyar, de respaldar o de sacar leyes Ninguno aparece Eso es el deporte para la política en Colombia 1-0 a la izquierda En colmo aparece Peter Sagan No lo veo salir todavía Al pedalista ayer Ayer Sagan por el lado izquierdo Sí señor El duelo es cabeza a cabeza por el centro de la vía Sagan Que se va a llevar la etapa A Tenkenal Está clavado también aquí El hombre de Rojo Maní Silen Silen Silen